¿Qué es la Universidad Jesuita de Guadalajara? Desde hace más de una década, el ITESO ha desarrollado diferentes investigaciones en torno a la gestión pública del agua, con particular interés en los temas de la justicia ambiental, sustentabilidad y defensa de los derechos humanos. También hemos puesto énfasis en el hecho de que la gestión del agua no se limita a las propuestas de la gran ingeniería hidráulica de almacenamiento y distribución del agua, sino que es necesario el restablecimiento de las relaciones que mantienen los ciclos de la vida planetaria a través de un nuevo pacto entre sociedad-naturaleza, en el que la sustentabilidad del ciclo hidrológico está en el centro, y no la lógica del consumo, la mercantilización y la privatización. El ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo, decía Jacques Cousteau. No solo es cierto que el cuidado del agua depende de la sociedad, sino también es cierto que la sociedad misma, la civilización humana, depende de la forma en que se cuide el agua. Se trata de una relación dialógica, bella, delicada y compleja. Agua y sociedad son codependientes. Cuando olvidamos esto, cuando rasgamos la relación agua-sociedad, causamos crisis simultáneas, crisis de la sociedad y crisis de la naturaleza. Dañando el agua, nos dañamos a nosotros mismos. Haciendo una mala administración del agua, hacemos una mala administración de la vida humana. La responsabilidad de las sociedades es ser copartícipes con la naturaleza, no dominarla o destruirla. Este es el nuevo paradigma que estamos aprendiendo. Nuestro paradigma de humanidad que pone su mira en el cuidado de los más vulnerables de nuestros hermanos. Como lo ha señalado el Papa Francisco en su reciente encíclica Laudato Si sobre el cuidado de nuestra casa común, mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal porque determina la sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen acceso al agua potable porque eso es negarles el derecho a la vida radicado en su dignidad inalienable. Esa deuda se salda en parte con más aportes económicos para proveer de agua limpia y saneamiento a los pueblos más pobres. Pero se advierte un derroche de agua no solo en países desarrollados, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en gran parte una cuestión educativa y cultural porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad. Es por esto que su presencia en el ITESO, a través de la red Waterlat, tiene un significado de unidad con lo que ha sido nuestro propio pensamiento solidario con los pobres y de denuncia ante la injusticia, pero también un pensamiento alternativo y festivo, como ustedes mismos han determinado en la elección de su tema, Política del Agua y Cambio Social, cuáles son las lecciones de las nuevas derrotas del desarrollo, este lema que expresa necesidad de reflexión por lo que sucede en nuestra casa común, pero también la posibilidad de encontrar alternativas que se expresa en su logo anual, de la derrota, crear primavera. Bienvenidos pues, cuidadores del agua, al ITESO. Y TESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.